Tras la reconstrucción de los hechos, la semana pasada, a nivel judicial se evalúa la prisión preventiva para los implicados en la muerte de Israel San Román y su familia. Estos hechos están relacionados con las personas de David Francisco Durán Larrea, Kevin Daniel Espejo Cuya, Miguel Ángel Estrada Tufiño, Carlos Gabriel Tello Turrino y Víctor Javier Viera Reyes. Serían conformantes de la banda Los Chukis del Callao. El 22 Juzgado de Investigación Preparatoria iniciaba la audiencia para evaluar la medida mientras duren las investigaciones contra los integrantes de la organización criminal. La persona de Israel San Román Doroteo se dedicaba al cobro de cupos, que habría desencadenado las ansias de desaparecerlo por parte de David Francisco Durán Larrea, porque la cota se había involucrado en territorios dominados por él. Según la Fiscalía, ya en una reunión del 28 de enero se habría iniciado la idea de atentar contra quien consideraban su enemigo por la disputa de obras de construcción civil. Te saluda a Israel San Román. Me he enterado ahí que el loco Franco ha salido en libertad, le han dado. Yo estoy yéndome ahorita a poner mis garantías personales a la prefectura y bueno, y a seguir el curso, ¿no? Días después, el 4 de febrero, se concretó el plan. En esta fecha concertaron también los roles que iban a realizar cada uno de ellos. Los gatilleros iban a ser Josecito y Bicho, teniendo como gatillero director a Willy. La representante del Ministerio Público expuso sus argumentos y más de un centenar de elementos de convicción, imputando a los coautores el delito de sicariato, penado hasta con 35 años de cárcel. La audiencia continuará este martes. En tanto, se sospecha que el autor intelectual de los crímenes, David Durán Larrea, habría fugado a Chile o a Argentina. La Interpol, la DIRINCRI y la División de Inteligencia trabajan en conjunto para su captura.